Bueno, buenas noches a toda Venezuela, buenas noches a todos los usuarios, las usuarias de Venezolana de Televisión y un grupo de emisoras de Venezuela que nos están transmitiendo, ANTV, y unas emisoras del interior del país que han decidido pues sumarse a esta iniciativa de transmitirle al pueblo de Venezuela nuestras ideas, nuestras propuestas y además hacer un recuento político de lo que ha ocurrido a lo largo de toda esta semana, una semana desde el punto de vista político muy movida, movida por intereses que inclusive llegan a ser malsanos, intereses de odio, intereses de miserias, miserias personales, miserias de grupos, miserias de pequeños sectores de este país. Desde lo que comenzó la semana pasada allá en el estado Táchira con una manifestación en la casa del gobernador González Gregorio Vielma Mora, una manifestación que todos decían que era pacífica y terminó, bueno, agrediendo a la familia del gobernador, a los niños que estudian allí en una escuela para niños con diversidad funcional, a toda la gente del sector. Y la primera excusa todavía la desconocemos, ¿no?, del por qué se estaba haciendo esa manifestación. Luego ellos comenzaron a protestar por los estudiantes detenidos, luego que si vamos por la inseguridad, ahora vamos por la escasez, ahora vamos que si por la constitución, que si con el desarme de los grupos paramilitares, según ellos, que tiene el gobierno, nosotros sabemos dónde están los paramilitares en Venezuela y quiénes los tienen y quiénes los han venido usando de manera descarada y, bueno, atroz contra el pueblo, contra nuestro pueblo. Desde aquí nosotros queremos recordar que hoy es 17, 18 de febrero, el día de mañana, se cumple un año exactamente del regreso de la patria del gigante Hugo Chávez. El 18 de febrero regresó a nuestra patria. Luego, desafortunadamente, pues, falleció el día 5 de marzo, pero el 18 de febrero regresó a nuestro país y quizás evitando que ocurriera él, ya consciente, que ocurriera con él lo que pasó con el libertador Simón Bolívar. Él prefirió venirse de nuestra patria a morir con su pueblo, suerte que no tuvo nuestro libertador Simón Bolívar. Pero bueno, esa es la historia, esa es la historia. Y este es un febrero rebelde desde sus inicios y ahora toda esta cantidad de eventos que han venido ocurriendo. Y es bueno que el país tenga claro, pues, quiénes están utilizando la violencia como un instrumento político. La violencia como un instrumento político. Aquí el país tiene que recordar perfectamente, perfectamente, a estos señores que plantearon una propuesta que tenía tres vértices. Según ellos, todos dentro de la Constitución. Uno, Asamblea Nacional Constituyente. Dos, referéndum revocatorio. Tres, renuncia de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Esos eran los escenarios que ellos planteaban ante el país y ante el mundo, ¿no? Ahora, uno pregunta, ¿la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de sus requisitos, exige violencia en la calle? No, establece un número de firmas, aquí está nuestra Constitución. Porcentaje de firmas, aquí está, en la Constitución. Ahora, nosotros los hemos retado, ¿recuerdan la firma, pues? Para ver cómo le sale ese tumbado de una Asamblea Nacional Constituyente. Porque nosotros iríamos con todo. El comandante Chávez. Fíjense la diferencia, ¿no? De un ser humano extraordinario, de un demócrata, de un, bueno, de un venezolano, patriota. El presidente Chávez, la Asamblea Nacional Constituyente, fue una, una de las, su principal propuesta de la campaña electoral del año 98. Vamos a una Asamblea Nacional Constituyente para reconstruir la patria. Lo, lo dijo el presidente. ¿Y qué fue lo primero que firmó Chávez? El comandante Chávez. ¿Dónde metió su firma? En el decreto para la Asamblea Nacional Constituyente. Ah, estos no, estos van a la calle a quemar al país, pues. A quemar al país, un grupo, un grupo importante de venezolanos, minoritarios, pero importantes, porque todos los venezolanos son importantes, pues. Luego, luego tenemos nosotros, ellos hablan del referéndum. ¿Recogen la firma? Pero el referéndum no es ahorita, el referéndum según la, la, esta misma Constitución. La cual, además, ellos rechazaron durante cualquier cantidad de tiempo y votaron contra ella. Establece las condiciones para el referéndum revocatorio. Debe llegar a la mitad del periodo y debe recoger una cantidad de firmas. Vamos al referéndum, pues. El presidente lo dijo. Nosotros a eso no le tenemos miedo, porque nosotros creemos en esta Constitución, y la respetamos profundamente. Comandante Chávez nos enseñó a todos los venezolanos a amar la Constitución. Por eso cualquier campesino, cualquier obrero, cualquier estudiante, cualquier ama de casa, cualquier persona de nuestra patria, pescador, saca la Constitución y le dice, no, no, en el artículo tal eso no dice, como usted está diciendo. Bueno, recogen la firma, pues, para, para la, para el referéndum revocatorio. Para decir, verdad, que son demócratas. Nosotros vamos, no tenemos problema. Seguro que vamos a darles una elección como se les dio en el año 2004. Luego queda la otra, que esa es, ¿cómo se llama la, la carta de Baja de la Manga? La renuncia del presidente Nicolás Maduro. Renuncia, la renuncia es un hecho voluntario. La renuncia es un hecho voluntario. ¿Ustedes no recuerdan la renuncia que sacaron en, cómo se llama, en un canal de televisión? Aquí está la renuncia de Comandante Hugo Chávez, tenemos nuevo presidente, y la escondían. Y la escondían. Nunca hubo una renuncia, ni tampoco hubo una renuncia con el compañero Nicolás Maduro. Ya él lo ha dicho, y ya esto, el país lo sabe. Además, que esto no es un asunto nada más del compañero Nicolás Maduro. Sabemos de, de su firmeza, pero tiene además un pueblo que lo apoya, una fuerza armada que lo apoya, y bueno, un proceso que va en marcha, con problemas, claro que tenemos problemas. Nosotros no le escurrimos el bulto a los problemas. Nos sentimos dispuestos a enfrentar esos problemas. Pero esa es la verdad verdadera, que ellos plantearon una cosa que denominaron la salida. Una salida donde ellos ni siquiera han entrado, porque no se han hecho, no se han paseado por la mentalidad del venezolano. No subestiman, subestimaron al Comandante Chávez, subestiman al compañero Nicolás Maduro, y sobre todo subestiman al pueblo de Venezuela. De manera, bueno, perversa subestiman al pueblo de Venezuela. Y lo ofenden, y lo agreden, y agreden las instituciones. ¿Qué tiene que ver una Asamblea Nacional Constituyente, o un revocatorio, con quemar las estaciones del metro? O con quemar a un simoncito? O con asaltar tal cual lo hicieron la Fiscalía General de la República? ¿Qué tiene que ver eso? Absolutamente nada. Nada, nada, es el fascismo, fascismo. Entonces algunos llegan muy sabios, ellos dicen, no, que el fascismo solo es posible hacerlo desde el gobierno. Sí, está bien, pues. Está bien. Demasiado, son extremadamente inteligentes, que quieren vender esa tesis nada más, que solo desde el gobierno, es que puede ser un gobierno fascista. Leen un poquito nada más. Las expresiones del fascismo en el mundo. ¿Cómo comenzaron y dónde comenzaron? Y el daño que le han hecho a los respectivos países, donde llega una tendencia de este tipo a imponerse por complicidades, o por creer que van a salir de un gobierno legítimamente electo, por vías de atajo. Ahí está. Ellos critican y dicen, ¿quién es el demócrata aquí? Alguien que desea dar un golpe de Estado, que está buscando atajo, o aquel señor que es electo por la mayoría del pueblo de Venezuela, que ni siquiera tiene un año en el gobierno, que cumple con la Constitución. Luego, ¿quién es el demócrata? ¿El golpista? ¿El violento? ¿El fascista? Entonces todos quieren, o todos, no, perdón, la media internacional, y los medios de acá de Venezuela, y el inefable Imperio Norteamericano, quieren que nosotros, como un grupo de fascistas, está haciendo estas protestas, que nosotros pues desistamos de gobernar, que le entreguemos. El gobierno al fascismo. Es un pelado. No lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer por el pueblo. Sencillito. No lo vamos a hacer por el pueblo, porque estamos convencidos que este es el verdadero camino. Y no estamos convencidos de ahorita, estamos convencidos desde siempre. Desde siempre hemos estado convencidos. Desde siempre ha sido así. El presidente Chávez nos lo mostró. Nos guió el camino, nos dijo, este es el camino de la patria, el camino de la revolución. No estamos un día guavineando, diciendo una cosa, hablando, bueno, de salir a pagar su rabia con violencia, porque perdió unas elecciones, y ahora estoy presentándome, como el cachorrito, como la ovejita. Como que ahora, yo quiero la paz, yo quiero la paz. La paz no, la paz no es así. La paz hay que sentirla, y a veces hay que construirla. Y si usted cada vez que tiene una frustración electoral, porque esto es consecuencia de una frustración electoral, porque imaginemos, compañeros de Venezuela, que estos señores hubiesen ganado la presidencia el 14 de abril. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de este pueblo? Si aún estando en la oposición, miren lo que ellos intentan hacer contra el pueblo. ¿Qué hubiese pasado aquí en Venezuela si ellos ganan las elecciones de gobernadores? A veces han obtenido, en vez de nosotros 20, ellos hubiesen obtenido 20, y nosotros tres nada más. ¿Qué hubiese ocurrido en Venezuela? El pueblo es sabio y paciente, miren, el pueblo sabe. ¿Y qué hubiese ocurrido en Venezuela si las elecciones parlamentarias de ahora, el resultado hubiese sido al revés, que ellos hubiesen sacado 76, nosotros 24% de las alcaldías que estaban en juego? ¿Qué hubiese ocurrido en Venezuela? Estos locos, cuando decimos locos en verdad, lo decimos con mucho respeto. Estos fascistas, estos fascistas, tendrían este país incendiado. Porque son fascistas, son mentirosos y además son irresponsables. Esto lo combinan ellos con la forma de hacer política de ellos, el yo no fui. Usted le pregunta a ellos, yo no fui, no tengo nada que ver con eso. No, yo no estaba ahí. Yo no fui el que convoqué a matar y a quemar a Venezuela el 15 de abril. No, yo no fui. Yo no fui el que dio el golpe de Estado en el 2002. No, yo no fui, yo no tengo nada que ver con eso. No, yo no fui el que mandé para la Fiscalía a que quemaran la Fiscalía. Donde la Fiscal General valientemente con sus trabajadores, 800 trabajadores allá adentro. Imagínense si a esa gente le hubiera prendido fuego a ese edificio, como era la intención que tenían. Y ese edificio solo tiene una sola... Usted sale y entra por el mismo lugar. Eso no tiene una salida de emergencia por otro lugar. Tiene que salir por el frente. Entonces, imagínense ese edificio en llamas. Si le hubiesen... Lo hubiesen incendiado... Hubiesen incendiado la biblioteca con todas esas personas allá adentro. ¿Quién iba a ser culpable? Ah, seguramente iba a ser culpable de Nicolás. Seguramente eso era lo que iba a decir. Lo hubiesen culpable del Presidente de la República. Dicen que nosotros infiltramos, que eso es consecuencia de que nosotros infiltramos las marchas de ellos. Ahora ellos piden por la liberación de los infiltrados. ¿Qué es esto? ¿Fin de mundo? Nosotros no hemos infiltrado nada. Asuman su responsabilidad y responsables, por favor. Háblenle claro alguna vez al país ese doble rol que tiene la oposición venezolana. Bueno, tiene que ver con un plan. Nosotros lo hemos dicho, la guerra económica eso no anda solo. La guerra económica es parte de un plan. Parte de un plan para derrocar al gobierno del compañero Nicolás Maduro. para borrar de la faz de la tierra todos los revolucionarios y revolucionarias. Eso es lo que ellos quieren. Más adelante vamos a leer un artículo que el compañero un compañero pues monedero escribió poco extenso pero es importante que el pueblo lo maneje. Hoy uno ve ayer, mejor dicho estábamos con el Presidente trabajando todos los días ayer domingo y el Imperio norteamericano saca sus garras saca sus garras y cree que nos va a dar órdenes a nosotros. No, señores te están pelados oyeron. Señores del Imperio norteamericano que establezcamos una mesa de diálogo inmediatamente con la oposición ¿con quién? con el fascismo se pelaron rodaron que liberen que liberen inmediatamente a los angelitos que están detenidos por incendiar Simóncito la fiscalía se pelaron gringos se pelaron no, que cuidado se les ocurre meter preso a Leopoldo López va a ir preso va a ir preso es responsable es uno de los responsables de esto y no solo Leopoldo López va a ir preso todos los que están hicieron el llamado y que dijeron asumimos la responsabilidad este de la convocatoria pero no de la violencia así dicen ellos no asuman su responsabilidad que la justicia les va a llegar mañana la sesión de la asamblea va a estar bien buena porque vamos a tratar ese tema bien buena va a estar los invitamos a que no se la pierda ellos estaban ligando apostando que no hubiese sesión en la asamblea mañana y por eso querían hacer la marcha esta que aprovechamos desde aquí desde aquí lo decimos ya lo dijo el compañero presidente pero ninguna marcha opositora va a entrar en territorio del municipio libertador ni una sola ni una sola no está autorizada y no van a pasar llámese como se llame si quiere que vengan a los gringos tráiganse a los marines si quiere pero no van a entrar al territorio del municipio libertador es territorio de paz paz entiéndanlo paz ustedes pregúntenle a la gente de aquí si quiere vivir lo que están viviendo en Chacao pregúntenle pues pregúntenle si quieren vivir los vecinos si quieren vivir lo que están viviendo en Altamira irresponsables no para acá no van a traer su violencia no 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 quédense ya con su violencia quédense ya y que su gente sepa quien puso a gobernar porque ahí hay alcaldes y gobernadores y son unos irresponsables que no asumen su responsabilidad el alcalde de Chacao dice no que nosotros no tenemos porque ellos hablan así no mucha paz nosotros no tenemos atribuciones en el tema del orden público ay como me acuerdo yo cuando los compañeros tomaron el el mercado de es bueno que lo pase BTV el mercado allá de Chacao y le metieron a la policía de Chacao pero para destrozar al pueblo nuestro si esos manifestantes fuese el chavista mire ahí estaría la policía de Chacao bueno pues atropellando a ese pueblo chavista ahora no tienen responsabilidad depende el cristal con que se mire señor alcalde yo no estoy dando excusas la primera responsabilidad la tiene usted en Chacao y la segunda la tiene el gobernador es así el gobierno nacional es una instancia superior una vez que sobrepasado o el irresponsable de Ocaris que él dice que pone las patrullas cerca de la de BTV y que hacen esas patrullas porque todas estas noches BTV ha estado siendo sometida a un asedio los trabajadores y trabajadoras de BTV nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de BTV es el fascismo puro ah son expertos en mentir pero bueno decía yo que ha salido el dueño del circo ya salió el dueño del circo los gringos a ponernos condiciones a nosotros no señores gringos yanquis ustedes no nos ponen condiciones a nosotros no 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 ustedes se pelaron no eso no es para acá para Venezuela eso es para otro lado pero aquí en Venezuela ustedes no le ponen condiciones váyanse con su odio que raro alguna vez Estados Unidos ha salido a apoyar al gobierno de Venezuela en estos 15 años en nada en nada siempre siempre buscan y se van para allá a corte intraamericana de derechos humanos que se yo a a atacar al gobierno venezolano nunca han defendido al gobierno venezolano ni necesitamos que nos defiendan ni necesitamos que nos defiendan pero aquí no van a meter ustedes sus garras señores gringos les va a costar mucho pero muchísimo y van a tener que traer bastante marines y les advierto a los señores de la oposición que no hay no hay balas solo mata chavistas oyeron no hay bombas solo mata chavistas cuando eso que ustedes están pidiendo desaforados que vengan para acá para Venezuela cuando cuando vengan no va a haber no va a haber compasión con nadie oyeron porque así son ellos mira aquí están uno estoy en Valencia mira esto mira esto compañero la bandera de Venezuela SOS help me please que pena Dios que vergüenza le debería dar a estos que se llaman se hacen llamar venezolanos que vergüenza que vergüenza que vergüenza no señores gringos váyanse bien largo pero bien largo al carajo ustedes y sus lacayos aquí no nos importa lo que ustedes digan y bien expulsados están los funcionarios norteamericanos y si tenemos que expulsarlos a todos se van a ir todos de Venezuela porque no vamos a aceptar nosotros aquí ni chantajes ni manipulaciones ni golpes de estados oficiados por ustedes ustedes no saben nada siempre dicen que no saben nada pero el primer embajador que estuvo visitando a Carmona ¿quién fue? Chapiro Chapiro en este momento están en las afueras de BTB ¿podemos verla? ¿podemos verla? vamos a verla vamos a verla Ocaris ¿dónde están tus patrullas irresponsables? ¿dónde están tus patrullas? ahí están imágenes en los alrededores de BTB de ahorita calientica pues calientica ¿dónde están tus patrullas irresponsables hipócritas? asume tu rol de sumarte directamente a la conspiración ¿de creen que los que los venezolanos este somos criados con mi pueblo dicen con leche prestada pues por aquí dicen con leche de pote ¿ah? no compadre nosotros nos criaron a teta limpia la madre nuestras madres nos daba teta limpia yo esos son ustedes esos son ustedes este pueblo no es pendejo este pueblo está muy claro de lo que está ocurriendo y el doble rol que juegan a ustedes uno ve hoy en la prensa nacional una carta enviada por Enrique Capriles asesino fascista Enrique Capriles Radosky hablando de paz Capriles Radosky hablando de paz en este país que pena vale que pena la hipocresía da tristeza verdaderamente que líderes políticos no sean ni siquiera auténticos ni siquiera sean capaces de ser auténticos pero bueno salió el dueño salió el dueño del circo los gringos salieron a defender a sus ovejitas de aquí eso es para envalentolarnos porque saben que el gobierno está firme la fuerza armada está firme el pueblo está firme confiando en su gobierno y nosotros no vamos a caer en provocaciones ahí está el irresponsable de Leopoldo López llamando una marcha mañana para para el Ministerio de Interior y Justicia deja el show asume tu rollo asume tu rollo por eso es que Chávez es Chávez por eso es que el Comandante Chávez bueno nos lleva a todos una moneda una morena pero especialmente ustedes señores amargados liderazgo de la oposición un año después de la desaparición de Comandante Chávez desaparición física ustedes contaban que esto iba a desaparecer que aquí no iba a haber el chavismo se acababa se acababa ahí estaban tratando de hacerle daño y ahí está la gente y se quejan no, no les importa es el fascismo ahí estaban de la roja metidas con García Puerta Ponte y están metidas los grupos violentos de voluntad popular con General Rivero son los jefes General Rivero González son los jefes de los grupos violentos entonces hoy cuando los andaban buscando porque los estamos buscando y los vamos a encontrar no se preocupen nosotros no tenemos no estamos aquí tan apurados pero la mano de la ley va a llegar donde se metan oíste Puerta Ponte qué pena abrazado con María Corina y con Leopoldo López ¿cuántos muchachos llevaste tú a la muerte irresponsable también y ahora andas con la derecha bueno ¿qué le vamos a hacer? no le podemos pedir a una persona como tú que tenga un mínimo de principio pues pero bueno eso es lo que está ocurriendo ahora yo quisiera por favor ver un video del comandante donde él nos hablaba de esto de esto en algún momento comandante Hugo Chávez para que usted vean que esto esto es como como trabajan ellos pues por favor cuando esté listo el video ellos van a tratar de alargar alargar buscando la explosión solo que aquí esa explosión no va a ocurrir no va a ocurrir explosión la del Caracaso aquí los únicos que pueden causar una explosión son las masas populares no la oligarquía ah que logren ellos quieren a lo mejor pequeñas explosiones andan alargando la mecha lenta alargándola como el que alarga no hubo explosión entonces dale más dale más mecha no hubo explosión tampoco este día dale más mecha y van a seguir alargando marchas eventos buscando alguna explosión si la explosión logra ocurrir si ellos logran nosotros vamos a tratar de que no ocurra es una gran responsabilidad la que tenemos y yo estoy al frente de esa operación de inteligencia contra inteligencia protección a la ciudadanía neutralización neutralización de operaciones adversarias desarticulación de su estrategia hemos aprendido algo en estos años entonces si es que logran explosiones serían vamos a graficarla en color verde si ellos logran explosiones no sería la gran explosión que están con la que están soñando es imposible que ocurra midan bien las variables científicamente y concluirán que aquí es imposible que ocurra el comandante Chávez ahí lo dice que hemos aprendido mucho en estos tiempos bueno nosotros señores amargados de la oposición tuvimos al mejor maestro como nos enseñó Hugo Chávez como aprendemos nosotros Hugo Chávez todos los días su paciencia su firmeza su claridad ideológica bueno su amor por el pueblo su entrega para hacernos algún día merecedores pues del cariño a los pueblos eso que dice el comandante Chávez ahí es lo que puede ocurrir ahorita señores de la burguesía ustedes no se dan cuenta es el pueblo venezolano que está en su casa tranquilo yo tardé desde el fuerte Tuna hasta aquí a la asamblea hace ratico para este lado 12 minutos 12 minutos tardamos cero cola cero estrés ah pero si usted se ha apachacado allá están los demonios sueltos que tristeza vale a ese pueblo a mi me dicen que el alcalde Chacab de Baruta perdón de Sucre o Carija andaba por ahí por los alrededores de BTV estaba preparando la guarimba señor alcalde irresponsable ¿ah? irresponsable y después sale yo no fui no yo no fui no tengo nada que ver o sea yo no tengo nada que ver irresponsable vale sean serios ante el país asuman su barranco asuman su política nosotros asumimos lo nuestro siempre estaremos al lado del pueblo siempre siempre estaremos nosotros al lado del pueblo ese mensaje del comandante Chávez es para nosotros enseñanza y enseñanza para el pueblo no jorungen a ese pueblo vale no los jorungen ese pueblo está tranquilito está feliz con todos los problemas que reconocemos que existen que están allí nosotros no les corrimos al bulto los problemas los estamos tratando de solucionar en paz porque amamos la paz mira aquí está aquí está la paz de Venezuela amamos la paz queremos la paz de este país y no solo de este país no solo de este país queremos la paz de este continente a los gringos no les interesa la paz porque ellos como su cosa es vender armas y aquí tienen una cantidad de la calle que los acompañan nosotros le decimos a nuestro pueblo y lo aseguramos para el municipio libertador no van a venir a desestabilizar no hay marcha opositora que entre al municipio libertador no hay no van a pasar y no hay permiso que tengamos que otorgarle apoyamos contundentemente la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro y estoy seguro que los caraqueños y las caraqueñas lo apoyan también porque ellos no quieren el desastre que está viviendo en Chacao la irracionalidad de lo que está ocurriendo en Chacao no, no ellos quieren paz tranquilidad queremos paz 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 vamos a un corte vamos a un corte pues bueno seguimos acá queremos saludar a algunas emisoras comunitarias que están transmitiendo este programa la emisora Carlos Arbelo TV TV comunitaria Venezuela Heroica TV comunitaria Miranda en el estado de Carabobo emisoras comunitarias de Venezuela bloques de comunicadores del oeste de Caracas conformada por Radio Caribe Enciéndete 89.1 Un Nuevo Día 92.3 y Rebelde 91.5 el movimiento integrador de medios alternativos y comunitarios del estado de Carabobo compuesto por 15 emisoras en frecuencia modular la red de medios alternativos del estado de Monagas integrada por las Cocuisa 92.1 el comunitario 96.7 Patriótica Libertadora 107.5 Tejereña 101.5 Tapireña 96.7 Vida 107.7 FM Voz de la Esperanza 90.1 Uyapari 88.1 y Orquídea 103.3 FM Compañeros que nos están bueno haciendo la gran ayuda de transmitir esto que estamos nosotros hablando y queremos además anunciar que ya tenemos un 0800 0800 más o 0 0 0 0 800 más o 0 0 0 0 800 6 2 9 6 triple 0 0 800 6 2 9 6 triple 0 llamadas totalmente gratuitas pueden llamar allí para hacernos observaciones recomendaciones ya de una vez lo tenemos aquí 0 800 si nos ayudan correcto 6 2 9 6 triple 0 ahí está a la orden de todas y todo bueno faltó solo de este anterior segmento comentar pues como es esta guerra esto es una guerra una guerra que es de cuarta generación la calle los medios alternativos los medios de comunicación los grandes medios de comunicación de la derecha venezolana y mundial los grandes conglomerados de la prensa internacional bueno todos contra venezuela todos contra el gobierno bolivariano todos contra la revolución todos contra la patria querida de venezuela patria querida de venezuela todos y bueno mienten descaradamente ¿no? mienten nosotros lo hemos presentado algunos pero es importante por cierto aquí está mi familia estaba en Buenos Aires según algunos algunos amargados ya Dios dado sacó a su familia para Buenos Aires les estaban huyendo las ratas ay Dios y aquí están aquí están con la patria toda mi familia así somos en mi casa falta uno que está estudiando que tiene examen por cierto Teodoro y a los dueños de tal cual la demanda sigue esta semana se metieron con mi Daniela después se metieron con mi esposa Daniela es menor de edad Teodoro oíste si no lo sabía bien se metieron y después se metieron con mi esposa desde tal cual es un odio odio enfermizo por aquí nos llegó un ilustre visitante camarada y hermano Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez que nos visite y vamos a conversar alcalde de Caracas pues vamos a conversar con él un ratico aquí sobre alguna de estas cosas pero quisiéramos que el país viera volviera a ver porque ustedes vean que esto es una guerra hermanos y hermanas esto no es como dice uno esto no son conchas de ajos estamos en una guerra miren esta foto aquí está compañero lo puede ver aquí está un compañero agredido cuando el asesino fascista Capriles el 11 de abril pasó por Mérida agredido un compañero nuestro compañero nuestro el fascismo pasó por allá y agredieron a este compañero y lo sacan ahora sos represión en Venezuela urgente que esta foto le dé la vuelta al mundo 12 Venezuela para la calle Cuba y desde una cosa que se llama Ya Cuba tuitea esto es una guerra nacional e internacional contra nuestra patria aquí está otra miren esto es en Brasil fue en Brasil lamentamos que haya sido en Brasil pero en junio del 2013 aquí está compañero junio del 2013 y aquí está la manda la joya con su estuche y todo Esteban Gervasi el pueblo en la calle dictadura para muestra un botón y pone la foto Esteban Gervasi ese es hermano del que estaba al tanto del que estaba al tanto de lo que iba a ocurrir en Venezuela el día 12 que lo llamaron lo llamaron su fuente las mismas que le dijeron del 11 de abril lo llamaron bueno ahí estaban buscando al señor Gervasi lo vamos a encontrar no crea que usted va a huir toda la vida lo vamos a encontrar una foto de Brasil y la colocan como que fuera de Venezuela aquí está otra miren estos son descarados estos son descarados una imagen que salió el 28 de enero del 2010 y el inefable Teodoro saludos Teodoro que perder perder una vida así vale ochenta y pico años perdido y la ponen como que fuera ahorita era la policía metropolitana Teodoro no seas irresponsable vale cuando existía la policía metropolitana revolución pacífica la represión brutal contra la protesta estudiantil en Mérida irresponsable vale esto es una guerra de adentro y afuera aquí está otra vez Cuba tuitea algo que ocurrió en Chile lamentamos que haya sido un estudiante la alan un estudiante y la ponen la ponen aquí sos represión en Venezuela urgente que esta foto le dé la vuelta al mundo como que esto estuviera ocurriendo en Venezuela aquí está otra mira esta no esta sí este campeón miles de catalanes participan en la cadena humana por la secesión aquí está una cadena humana vestida de amarillo entonces ponen aquí un señor bueno vean todos la mega inmensa rolo de cadena que hicieron en Táchira me quito el sombrero que bárbaro y ponen la misma foto que ponen ponen la misma foto que elegante ¿no? panas del alma aquí está el fascismo aquí está el peón de los gringos en Sudamérica es el paraco Uribe peón de los gringos ese es el que cumple las órdenes de los gringos las órdenes más rastreras se las dan Uribe aquí en América enemigo de Venezuela enemigo de Sudamérica enemigo de los pueblos del mundo padre José Palmar saludo a la conferencia episcopal Maduro yo estoy en vigilia pero vos pedazo de asesino tampoco podéis dormir Chávez estaba ponchado y vos estáis tumbado este es un cura de esos que va a la misa y dice en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo como te creo no hay manera de creerle no hay manera de creerle es odio es amargura vale mira esto titulares de hace algún tiempo debemos paralizar el país hasta que Chávez se vaya ¿en qué se parece? en el 2002 el señor Velázquez debemos paralizar el país hasta que Chávez se vaya después nos mantendremos en la calle hasta el final del gobierno dicen aquí ¿en qué se parece? ¿en qué se parece lo que está ocurriendo ahora? mira las manifestaciones pacíficas Jorge qué belleza vale pacíficamente aquí también pacífica el concepto de patria que tiene la derecha fascista ahora se puede ver yo no lo voy a leer porque me da pena ese es el concepto de patria que tienen los jóvenes de la derecha nosotros si queremos a la patria la amamos profundamente nos dicen que te ve fantamente transmitiendo esta foto si vale oro mire esta composición fotográfica aquí de el rostro del fascismo del odio aquí en Venezuela del odio criados exactamente iguales y actúan exactamente iguales dan pena verdad dan pena y tristeza que en la vida solo se dediquen a odiar a odiar entonces nosotros en verdad desde aquí desde este programa vamos a conversar un ratito con Jorge que es psiquiatra pero tenemos la suerte de tener un extraordinario psiquiatra como nuestro alcalde quiero hacer un comentario sobre esto ¿tú te acuerdas que el nacional Jorge y Venezuela el nacional tiene una campaña ¿no? que no tienen papel que no tienen nada este nacional es de le voy a hacer propaganda nacional Miguel Enrique ¿cómo estás? me alegro por cierto ahora el nacional si quieren a la fuerza armada no le leo los editoriales dicen nuestros pobres humildes hermosos soldados y hace poco le decían vendepapa la vida la vida da vuelta ¿no? tiene un cuerpito dos cuerpos tres cuerpos cuatro cuerpos tiene este este es del día 3 de enero del 2014 el nacional con ese con C o con Z con Z con Z aquí está este periódico ¿no? costaba 10 bolívares en ese momento con cuatro cuerpos ¿no? cosas del capitalismo el nacional se alabra con un solo cuerpo pero vale 10 bolívares todavía ¿qué te parece a ti? ¿verdad que esto esto causa risa? cuatro cuerpos una, dos, tres, cuatro páginas pero vale 10 bolívares no seas irresponsable Miguel Enrique aquí está 10 bolívares el mismo precio estás robando a la gente ¿vale? estás robando a la gente porque entonces ¿cuál era la excusa? ¿tienes papel o quieres vender más caro el periódico? ¿cómo es? o tú quieres cerrar el periódico porque te vas a ir a un periódico digital y te estás haciendo el desentendido para no decir otra cosa con tus trabajadores y trabajadoras ¿será eso? porque esto no se justifica que valga 10 bolívares cuatro páginitas de 10 bolívares ¿ah? ¿qué cosas no? ¿qué cosas? claro esto le llega solo al segmento A nadie sabe de qué es A nadie sabe de qué significa esa A nosotros nos vamos hasta allá donde está el hermano camarada Jorge Rodríguez y vamos a conversar Jorge allí de algunas cosas si tú nos ayudas porque creo que llega un momento de explicarle a los venezolanos que están cómo están ocurriendo las cosas ¿no? bueno ¿cómo está ¿cómo está? ¿cómo está? bien siéntate por favor gracias Jorge vamos a empezar viendo un video un video de las expresiones y de las declaraciones de algunos de estos que se llaman líderes de la oposición esos son esos son unos sobre los otros o sea la declaración sobre lo que estaba ocurriendo por favor si lo tenemos listo cuando lo tengamos listo por favor adelante hay decenas de testigos que pueden demostrar cómo fue un ataque de estas bandas delictivas estos grupos criminales que el gobierno el régimen llama colectivos y que el señor Cabello además en su declaración dice que les pidió que se calmaran una vez que habían atacado a los estudiantes en protesta ayer lo advertíamos en la asamblea nacional mis colegas parlamentarios y yo advertíamos que el régimen busca desvirtuar la esencia de esta protesta pacífica y cívica porque le tiene terror al ciudadano organizado pacíficamente en la calle y ellos que han provocado que han infiltrado muchas de nuestras protestas y concentraciones decían que iba a haber violencia decían que iba a haber confrontación yo estuve todo el trayecto por el gobierno puedo decirte que allí las únicas armas las únicas armas del ciudadano son su convicción democrática sus valores y su amor por Venezuela y a eso a eso se dirigieron estos jóvenes esta mañana a la fiscalía yo intercedí frente a las autoridades de la fiscalía para que fueran recibidos para que bajara un fiscal los jóvenes pedían que el fiscal saliera y no quiso atenderlos en las puertas de la fiscalía y por eso los jóvenes anunciaron que se retiraban pacíficamente de esta concentración que insisto fue apoteósica en términos de la cantidad y de la pasión ciudadana que allí se respiraba nosotros asumimos nuestra responsabilidad en estas horas de acompañar a los jóvenes a ellos y a sus familias el gobierno venezolano hoy el régimen demuestra una anarquía absoluta hablan de un plan de pacificación pero envían a los colectivos a atacar las marchas cívicas y pacíficas esta es la paz que entiende el señor Maduro esta es la paz de los militares en un régimen militar militarista que hoy está en el poder en Venezuela y que no entiende una ciudadanía organizada que sin miedo y sin armas de fuego solo nuestra palabra y nuestra convicción nos paramos enfrente pero que sepa bien el señor Cabello nosotros sabemos muy bien quienes son los responsables gracias allá se me olvidó decir que ellos utilizan que es una guerra es una guerra venezolanos y venezolanas nadie se deje confundir es una guerra eso que sale ahí ellos agarran la moda ahora es Jorge que agarran la foto de tu twitter con tu avatar entonces escriben algo abajo y le toman la foto y después la sacó Jorge y lo borraste así que sacaron una mía ahorita sacaron una mía que Iris Varelli y yo íbamos a abrir las cárceles para que para que fueran a matar bien tenchacados compañeros ojo pelado ojo pelado y oído atento atento que la derecha anda acechando a nuestro pueblo ahí está esta señora ¿no? lo único que le faltó decir es que eso fue un guión que nos dieron los cubanos hace 15 días en Cuba Jorge ¿por qué ese odio? ¿a qué se le parece ese odio? tú sabes que hay una frase que es muy trillada que señala que en una guerra la primera víctima es la verdad en este caso que es una guerra de cuarta generación necesita que varios elementos estén involucrados en primer lugar la necesaria violencia que les permite a ellos un boquete para instaurar lo que es su objetivo ya está claramente establecido hoy salió una nueva grabación que complementa la que salió anteriormente de este señor Jorge Bazzi y este señor Carratú esta nueva grabación con mucha claridad establece las peleas intestinas que hay dentro de la derecha venezolana pero sobre todo establece que hay una gran cantidad de dinero detrás es decir un golpe de estado en evolución y en estas guerras de cuarta generación la primera víctima es la verdad porque los medios de comunicación o los grandes poderes hegemónicos de los medios de comunicación del capitalismo pues participan son la artillería por eso que está viendo el periódico de cuatro paginitas 10 bolívares todavía si a Caracas tiene 32 páginas gratuitos y es gratis pero no hay duda pues y además viendo lo que sacó el gobierno norteamericano yo me acordaba de un chiste que es más bien cruel que dice ¿por qué en los Estados Unidos no hay golpe de estado? porque en los Estados Unidos no hay embajada norteamericana es decir como la embajada norteamericana y en este caso el gobierno de los Estados Unidos está claramente involucrado en un golpe de estado y estos sectores de la ultraderecha son una especie de títeres que ellos van colocando van poniendo van quitando según su conveniencia entonces en primer lugar hay una hay una intención de siembra de odio aquí traje un libro Dios dado de una pensadora que es considerada una pensadora de derecha no lo es es Hannah Arendt una pensadora una filósofa que fue testiga de el juicio que se le siguió a Eichmann este carnicero que fue el responsable de llevar a campos de concentración a miles y miles de judíos y ella yendo a ese juicio notó que Eichmann no era especialmente ni siquiera brillante era más bien un tipo medio estúpido y de allí sacó el concepto de la banalidad del mal y a lo que se refiere es que colocando ciertas condiciones psicológicas en un determinado grupo social esas condiciones psicológicas sacan en las personas con mucha facilidad la posibilidad de cometer delitos atroces y es lo que hemos venido viendo hemos venido viendo como un joven que seguramente seguramente no es hijo de alguien porque alguien lo parió que tiene padre que tiene hermanos que tiene hermanas que puede tener hijos pues le dice vieja loca a una señora que está desesperada porque tiene un familiar en un vehículo porque hasta en las guerras se respetan las situaciones de salud se respeta la cruz roja ellos no están respetando ni siquiera los derechos más elementales que tiene una persona en tiempos de guerra pero es que tiene que ver con a quien emulas nosotros tenemos a Chávez nosotros tenemos que ser como Chávez así es a quien emulan ellos yo creo que ellos están siendo colocados fueron colocados ya a un sector de la población de la ultraderecha venezolana fueron colocados en una situación donde lo decía lo dice Aran con mucha claridad dice mire no hay estado de conciencia porque el odio no es un estado de conciencia el odio es básicamente una emoción y además como están permanentemente bombardeados con mentiras porque esas mentiras están descaradas que tú mostraste el día de hoy uno puede decir pero bueno ¿a qué mente inteligente pueden engañar de esa manera? no no necesitan la inteligencia por el contrario lo que procuran es que la emoción se imponga para poderle sembrar para poderle meter a cucharada toda la cantidad de mentiras y toda la cantidad de odio que les permita a ellos instaurar lo que queda claro un golpe de estado que es un golpe de estado del gobierno de los Estados Unidos porque ¿cómo va a decir ese comunicado de la embajada de la cancillería de los Estados Unidos ¿cómo va a decir el departamento de estado? manifestaciones pacíficas cuando hemos tenido aquí no hay manifestaciones pacíficas pero muestras de atroz violencia por parte de estos sectores y por parte de este señor Leopoldo López que fue el que dirigió la agresión brutal contra la Fiscalía General de la República un señor publicó en un Twitter le deseó Dios le dé vida y salud al señor presidente Obama le deseó la muerte en un Twitter lo condenaron a un año de cárcel Diosdado imagínate todo lo que escriben sobre ti sobre el presidente Maduro bueno tú sabes que a Daniela Mija hay que matarla para hacerle daño a Diosdado ay Dios mío son el tipo de cosas eso es enfermo es la banalidad del mal eso es enfermo de lo que hablaba esta señora Ana Ánez y ¿cuál es la intención? bueno la intención es que crear tal clima y situación de desestabilización y de zozobra para ellos poder imponer su pelea de perros porque ni siquiera les importa por la grabación que salió hoy ellos ni siquiera los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos ni siquiera está pensando ¿quién? ¿cuál va a ser el presidente de transición? no importa a ellos lo que les importa es tener el argumento suficiente para poder optar a una intervención y eso tiene que ver porque no hay nada que debatir ellos no tienen nada que debatir ¿qué puede ofrecerle estos sectores de la burguesía al pueblo de Venezuela que Chávez no le haya dado con amor? así es ¿qué puede? ¿cómo van ellos a confrontarse con Barrio Nuevo Barrio Tricolor? así es ¿cómo se van a confrontar con 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 el sistema de salud nuestro? Diosdado si son tremendos destructores es decir cuando vienen cuando vienen por eso yo celebro la decisión del presidente Maduro el fascismo no va a entrar mañana en el municipio libertador nuestro no no pero mañana no mañana no 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 mañana tendrán que pasar muchas lunas y muchos soles para que el fascismo venga a municipio libertador territorio de paz así es hoy fue firmado un decreto de la alcaldía de Caracas apoyado por todo por la gran mayoría de los concejales llevado a todas las UBCH a los consejos comunales y ahí decretamos el municipio libertador territorio de paz libre fascismo libre fascismo nosotros no vamos a permitir en modo alguno que se esté instaurando expedientes de violencia en la ciudad de Caracas fíjate que ellos destrozaron el día 12 de febrero destrozaron el parque Carabobo que es uno de nuestros parques más importantes porque fue un parque de la década del 30 que fue construido por Villanueva en el año 34 Carlos Raúl Villanueva construye el parque Carabobo que estaba en todo su esplendor hasta que el metro de Caracas hizo una serie de arreglos no sé si aquí se puede ver este era el parque Carabobo original tenía mucho verde muchos árboles unas caminerías y una fuente en el medio el metro lamentablemente cuando se construyó deterioró mucho la fisonomía del parque Carabobo y estos fascistas el día 12 de febrero lo destrozaron casi por completo pues el presidente Maduro nos dio la instrucción ya con PDVSA la estancia el gobierno capital y la alcaldía de Caracas tenemos el proyecto completo y este día miércoles señores fascistas este día miércoles iniciamos los trabajos de reconstrucción del parque Carabobo ustedes creen que nosotros vamos a reconstruir el parque Carabobo para que después vengan con su violencia a destruirlo no, eso no lo podemos permitir porque los espacios públicos le pertenecen a todo el pueblo de Caracas y a todo el pueblo de Venezuela nada le ha hecho a ustedes los árboles del parque Carabobo nada le hicieron los bancos donde se sientan nuestras abuelas nuestros abuelos para que vinieran a destruirlo es por eso que no lo vamos a permitir y porque ese es el argumento principal del golpe de estado la violencia que intentan instaurar y que no vamos a permitir que ocurra entonces eso es lo que viene pasando en alguna zona donde además otra vez ausencia de racionalidad ¿cómo van a decir ustedes que el gobierno del presidente Maduro se tiene que o sea ¿bajo qué figura constitucional? si fue electo el 14 de abril con la mayoría del pueblo después ustedes cometieron la violación a la constitución señalando que la elección municipal del día 8 de diciembre que era para elegir alcalde y para elegir consejos municipales ustedes le iban a convertir en un plebiscito cuando este señor cuando el cartucho que el cartucho a quemar era Capriles Radón ¿quién te acuerdas? que decía esto es un plebiscito Maduro se va después del 8 de diciembre pues le salió el tiro por la culata la elección el plebiscito fue ganado amplísimamente por la fuerza de la revolución y en todo caso el plebiscito tuvo la misma característica que el referendo revocatorio del 15 de agosto del 2004 el 15 de agosto el pueblo de Venezuela ratificó a Hugo Chávez y el 8 de diciembre gracias al planteamiento que ustedes hicieron el pueblo de Venezuela ratificó al presidente Maduro es decir cuando ustedes dicen que van a protestar violentamente hasta que Maduro se vaya están pura y simplemente convocando a un golpe de estado a una salida no constitucional y cuando el gobierno de los Estados Unidos de la forma grosera como lo hace establece esas combinaciones que perfectamente podemos decirles que se pueden ir a lavar su palto porque este pueblo es el pueblo de Bolívar y no va a permitir ningún tipo de injerencia de ningún país extranjero cuando lo hace está tácitamente reconociendo que estos son sus cachorros que están metidos hasta las metras en el golpe de estado que están instaurados uno observa a esta señora hablar tanto odio tanto odio tanta amargura tanta amargura por cierto mañana va a estar bien buena la sesión en la asamblea los invito ellos estaban ligando y apostando que no hubiese sesión en la asamblea que con la marcha no hubiese sesión mañana si hay va a estar muy interesante muy interesante la sesión de la asamblea vamos a tocar algunos algunos puntos allí ahora esa señora enferma el señor este López llamando a la violencia llamando que bueno no se van de las calles hasta que Nicolás no se vaya en democracia que debería ocurrir llame su referendo revocatorio y se va en tres años si ustedes ganan tendrían que echarle o tienen que estar en la calle seis años permíteme una opinión yo no quiero asumir el ejercicio de la psiquiatría con ninguno de esos señores no los aceptaría jamás como pacientes pero tengo que decir que tú notas el rictus de odio de estos señores y no es algo que puedan ocultar es decir ese rictus de odio de desprecio de menosprecio por todo de menosprecio por la verdad de menosprecio por nuestro pueblo cuando ahora satanizan a los colectivos los satanizan del mismo modo que antes satanizaban los círculos bolivarianos incluso cuando se llamaban círculos bolivarianos que les decían los círculos del terror es ese desprecio que siempre siente por el pueblo que tienen granadas tanques fusiles y el 11 de abril salieron con un palo de escoba a defender a Chávez a buscar a defender a Chávez pero con un palo de escoba trajeron a Chávez imagínense ustedes señores de la amargura imagínense ustedes ahorita que no estamos en la misma situación de para nada del año 2002 hay un video Jorge que creo que recoge lo que ha venido ocurriendo y que el país vaya de alguna manera recordando porque hay que tener buena memoria para estas cosas cada vez que ellos salgan a decir algo si lo tenemos listo por favor te agradezco 23 de enero de 2014 los dirigentes más extremistas de la derecha nacional Leopoldo López y María Machado anunciaron una campaña política radical denominada La Salida 2 de febrero grupos xenófobos se concentraron en las afueras del hotel Benetur de la ciudad de Margarita protestando por la presencia de la selección cubana de béisbol en la serie del Caribe 6 de febrero un conjunto de jóvenes encapuchados intentó asaltar la residencia oficial del estado Táchira palos botellas piedras y bombas molotov fueron arrojadas contra un patrimonio que incluso alberga personas discapacitadas 11 de febrero sale a la luz pública un audio protagonizado por Mario Iván Carratú Molina jefe de casa militar del gobierno de Carlos Andrés Pérez y Fernando Gervasi ex embajador de Venezuela en Colombia 12 de febrero a la medianoche en el programa de Chatén TV la actriz Amanda Gutiérrez asoma lo siguiente que se regó la bola de que hay no otra vez la marcha y vamos a marchar para que no se hace nada yo le quiero recordar que nosotros una vez lo hicimos el 11 de abril lo hicimos que bueno que no nos respondieron como tenían que hacerlo ya es otra cosa pero si ya lo hicimos lo podemos volver a hacer 12 de febrero en el marco del bicentenario de la batalla de la victoria cientos de jóvenes revolucionarios minaron las calles caraqueñas de alegría y fervor patriota mientras tanto en plaza venezuela se concentraba la oposición venezolana con llamados poco pacíficos y porque estaban gritando maduro pirata morirás como una rata porque todo el mundo sabe aquí lo que ha acogionado el presidente de la república ¿crees que pidiendo la muerte del presidente de la república se consolide la paz? sí para mí sí ¿por qué? y para todos los demás ¿crees que eso es necesario que muera el presidente de la república? si ha causado tanta muerte espero que le pase lo mismo eran las 2 de la tarde en la avenida México tras culminar la concentración en plaza venezuela la dirigente derechista Gabriela Arellano comenzaba a generar un clima de odio frente a la sede de la fiscalía general de la república a su vez Leopoldo López develaba las verdaderas intenciones de las protestas ¿cuándo termina esto para ustedes? cuando logremos sacar a quienes están gobernando después de este llamado irresponsable se desató la violencia contra la sede de la fiscalía general de la república en la avenida Ordaneta se generó una ola de agresión contra los cuerpos policiales que intentaban contener las violentas manifestaciones varios funcionarios de la policía nacional bolivariana resultaron heridos en medio de las acciones violentas de los estudiantes opositores un joven se atrevió a violar el cerco de seguridad en países como España la policía hubiera reprendido brutalmente a este joven sin embargo a pocos minutos de haber saltado las barreras de seguridad esto fue lo que ocurrió en Chacao la situación se complicaba ni siquiera el canal del estado venezolana de televisión se salvó del asedio un grupo de desadaptados se encendió a las calles en los hechos fue herida de bala la militante revolucionaria Mayra Cienfuegos las protestas violentas dejaron grandes pérdidas materiales a nivel nacional pero lo más lamentable fue el daño ocasionado a ciudadanos venezolanos son 66 heridos o sea 66 heridos y 3 asesinados ante la posibilidad de que se desate una tragedia el ejecutivo nacional hace un llamado a la reflexión y lanza una alerta a la comunidad internacional porque el escenario que se están planteando es llevar a Venezuela a una guerra civil hago un llamado a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe estamos enfrentando un golpe de estado en Venezuela en desarrollo y la revolución bolivariana va a triunfar por el camino de la constitución de las leyes y habrá paz en Venezuela ¿espóndale? bueno a confesión de parte sí y fíjate cómo se inicia la cosa allá en Táchira cómo se inicia una violencia planificada coordinada inclusive por ahí unas declaraciones de este señor López dicen no, ellos saben nosotros hablamos de instrucción y saben cuándo tienen que atacar cuándo replegarse cuándo avanzar cuándo bueno todas las instrucciones eso se parece bandera roja además eso no es una protesta digamos estudiantil tradicional típica primero está cargada de una violencia como yo pocas veces he visto en segundo lugar hay un nivel de organización y de logística que es el tipo de equipamiento que utilizan que si las máscaras antigas las comunicaciones que tienen inalámbrica los movimientos siempre hay personas mayores que los llamados estudiantes mayores dirigiendo las acciones y la movilización de los distintos grupos de choques que ellos tienen hoy en la grabación que presentó Pérez Pirela señalan que reunieron en pocos días 120 mil millones de Bolívar imagínate tú la cantidad de dinero Diosdado por eso si es verdad que se va a matar la oposición claro muchos de ellos están preguntando cuánto me va a matar entre ellos como aquellas cosas te acuerdas que el candidato Imel García reclamándole al otro que no le había llegado el dinero que le mandaron los dólares que le mandaron es decir quién está detrás de ese dinero o sea quién fue el que puso el dinero para sembrar zozobra angustia desestabilización violencia quién está aspirando a que colocando invirtiendo esa cantidad de dinero pues va a poder acabar con el gobierno constitucional de Nicolás Maduro yo creo que eso es la peor de las aventuras posibles porque el pueblo de Venezuela es un pueblo pacífico pero sabe ya le ha visto ya ha visto el tramojo pues ya ha visto el picado de culebra el bejuco asusta y sabe el escaso el escaso tiempo que duró el gobierno de Carmona fue un tiempo asignado por la violación de la constitución hasta el nombre de Bolivariana eliminaron a la república el secuestro y el intento de asesinato del presidente Chávez la represión más brutal en contra de los sectores populares ellos creen que con esa carga de odio que tiene el señor López o la señora diputada esta Machado con esa carga de odio van a poder dirigir los destinos del país en un hipotético gobierno de transición como ellos lo llaman pero con quién cuentan con qué pueblo cuentan con quién cuentan el comandante Chávez lo decía allí el día que hay una explosión social aquí tiene que estar el pueblo claro no la burguesía no estos pequeños grupos elitescos grupos que que de alguna manera esos 120 mil millones de dólares que dice ahí los recogieron rapidito en tiempo en tiempo récord y seguramente los van a gastar también rapidito en tiempo récord ahora qué vamos a hacer nosotros Jorge bueno yo creo que en primer lugar qué van a hacer las fuerzas revolucionarias yo creo que en primer lugar el planteamiento que ha hecho el presidente Maduro de defensa de la institucionalidad democrática y revolucionaria de Venezuela en segundo lugar quizás están subestimando una de las fuerzas organizadas más grandes que haya contado con la que haya contado un movimiento popular en la historia de Venezuela y yo me atrevería a decir modestia aparte de toda América Latina yo dudo mucho que haya un partido en otras partes del mundo que tenga la fuerza que tiene el partido socialista unido de Venezuela una fuerza orgánica por otra parte tenemos la organización del poder popular los consejos comunales las comunas en construcción los movimientos populares los movimientos de tierra urbana los movimientos de agua todo este proceso de construcción organizativa que el presidente Chávez con muchísimo tesón sembró y ahorita florece por todo el territorio nacional los logros de la revolución bolivariana porque si ellos están empeñados en sembrar la violencia para hacerse con el gobierno es porque quieren y detrás de ellos está el gobierno de los Estados Unidos pues bueno es obvio pues evidente que se acabarían para siempre todas nuestras todas las conquistas que el pueblo de Venezuela ha obtenido con el gobierno eso de ninguna manera va a ser tan fácil eso no es una una transfusión pero voy a decir una cosa y trato de ser objetivo es imposible yo veo imposible que estos sectores logren entonces ¿cuál es su cálculo? bueno algo algún compromiso alguna hipoteca tienen con quienes le dieron esa cantidad de dinero alguna mentira dijeron y de algún modo también hay una desesperación se nota en ese comunicado del gobierno de los Estados Unidos se nota una gran desesperación porque todo lo que han intentado los ha conducido al fracaso más estruendoso desde el punto de vista político de aquí se fue Chapiro con el rabo entre las piernas todos ellos se han ido se fue Viturro ¿te acuerdas? el español con el rabo entre las piernas había uno que le decían Bonsai de Tarzán pero no me acuerdo como se llamaba aquel embajador ah no ese era después Brunfield ese fue Brunfield ajá Brunfield que le decían Bonsai de Tarzán de aquí se fue a Colombia exacto el mismo cuento el chiste ese cruel de que en los Estados Unidos no hay golpe de Estado no hay embajada embajada norteamericana pero resulta muy claro que esta siembra de violencia si puede hacer daño yo alerto al pueblo de Caracas alerto al pueblo de Venezuela a que no caigamos en provocaciones pero que tampoco permitamos expresiones de violencia no lo podemos permitir no podemos permitir por ejemplo que cierren las calles puede haber muerto un paciente una persona que le dio un infarto agudo del miocardio o una persona que tenga un abdomen agudo ¿qué hace? se va a quedar en la cola y se va a morir con un abdomen agudo solamente porque estos niños tienen 120 mil millones de bolívares que tienen que gastar en un golpe de Estado vamos a ir Jorge a un corte me dicen que por ejemplo ahorita estaba ocurriendo que en Mérida en Mérida el Hotel Benetur escribió en Twitter el compañero ministro Andrés Gizarra Andrés Gizarra escribió en Twitter donde denuncia que en este momento están atacando al Hotel Benetur dime tú ¿qué tiene que ver el Hotel Benetur con una asamblea nacional constituyente? la banalidad del mal la banalidad del mal es decir la siembra de violencia de un modo que no pase por la conciencia porque ese son el tipo de instrumentos que yo necesito en estos momentos fascistas apedrean Hotel Benetur Mérida que triste yo creo yo quiero insistir Diosdado en que nosotros no podemos así como en Europa cualquier manifestación o expresión del fascismo es rápidamente es rápidamente detenida por las fuerzas del orden y rápidamente detenida por los tribunales de la gran mayoría de los países europeos así como en Estados Unidos imagínate tú que se violente la sede de la Fiscalía General de los Estados Unidos imagínate tú que se violente aguantar a más poco no, bueno creo que son 35 años de presidio o cadena perpetua estos son tan irresponsables y tan arrogantes estos gringos que ellos le exigen al gobierno venezolano la liberación de los detenidos y que cuidado le ponen la mano a Leopoldo López encima bueno, es su bebé pues es su bebé ¿cuánto le ha pedido al mundo que se se bloqueó contra Cuba? ¿cuánto le ha pedido al mundo que suelte a los compañeros cubanos que tienen preso ya? ¿cuánto le ha pedido al mundo que cierren Guantánamo y que le devuelvan ese territorio a los cubanos? ¿cuánto? es que es el mundo al revés otra vez la primera víctima es la verdad ¿cómo van a decir que no hay manifestaciones violentas si ellos saben ellos escribieron el guión los asesores que entrenaron a todos estos grupos ellos saben que el guión es un guión violento es un guión violento en primer lugar y en segundo lugar es un guión de desestabilización y en tercer lugar es la búsqueda de instaurar un golpe de Estado no lo van a lograr pero yo quiero alertar al pueblo de Venezuela a que a que no a que no observemos de forma digamos así de forma pacífica solamente las acciones violentas tenemos que activamente impedir que la violencia se instaure en los territorios que hayan sido declarados territorios de paz podemos ir a un corte un momento luego regresamos bueno aquí estamos otra vez camarada hermano Jorge hay una una etiqueta que desde ayer bueno están las etiquetas revolucionarias dando la hora ahorita está numeral rodilla en tierra con Nicolás Maduro numeral rodilla en tierra con Nicolás Maduro hemos recibido ya muchas llamadas al 0800 mazo 0800 mazo derriagores derriagores 0800 mazo triple cero aquí está hermano 0 y muchas llamadas la gran mayoría de las llamadas es que no hay impunidad me dicen los compañeros en las que han pasado algunas personas haciendo solicitudes pero muchas que no hay impunidad caja que ya hay orden de detención de de Leopoldo López y de otras personas que están buscando las autoridades pero que la señora María Machado no la han tocado mañana va a estar bien buena la sesión de la asamblea vamos a ver la mañana aquí hay una constitución y unas leyes nosotros respetamos la constitución claro el poder el poder ejecutivo no tiene nada que ver con la administración de la justicia nosotros claro este es un tema que ya está en manos de la fiscalía ahora estos señores y esta señora de la alta burguesía venezolana acostumbrados pues al disfrute de las riquezas de Venezuela en o sea muy cerradito bueno que asuman su responsabilidad Hugo Chávez asumió su responsabilidad el 4 de febrero así es y pasamos dos años presos nosotros estuvimos presos detenidos ahí y nuestros familiares perseguidos tu papá que ayer cumplió 72 años fue su cumpleaños nataliz de vida hubiese cumplido ayer el señor Jorge fue asesinado pero no solo asesinado sino la manera como lo asesinaron después haberlo torturado murió pues a causa de las torturas a los 34 años de edad 34 años de edad un muchacho y jamás Jorge Rodríguez con 34 años de edad le escurrió el bulto a su responsabilidad compañero así es asumió su rollo y aquí uno puede decir que ellos mismos tenían un dicho de esto no sabe mucho Puerta Ponte de esto no sabe mucho Puerta Ponte que había cárcel había ¿cómo se llama? muerte o había delación en eso terminábamos yo tengo que decir esto que es una anécdota pero yo tenía 6, 7 años y una vez mi padre me dijo tú te acordarás de mí Gabriel Puerta es un infiltrado de la CIA me lo dijo mi padre hace 42 años hace 41 años bueno el 4 de febrero nos dejó guindado para que sepa yo el 4 de febrero nos dejó guindado como dejó guindado un gentío es decir que tan descabellado no era no era descabellado descabellado no descabellado soy yo descabellado no este bueno mira está ocurriendo esto en Venezuela el pueblo nuestro está activado en conciencia conscientemente y el pueblo nos escribe Dios dado actúen de una vez por Twitter y nos da mucho ánimo y estamos con Nicolás en rodilla en tierra con Nicolás Maduro ahí está el pueblo con Nicolás Maduro nosotros estamos con Nicolás Maduro lo dijimos en las buenas y en las malas como estuvimos con Chávez siempre vamos a estar con Nicolás una orden de Chávez y además sentimos que este compañero está haciendo lo que tiene que hacer lo sentimos nuestro corazón y nuestro instinto nos lo dice nos lo dice la fuerza armada nacional bolivariana ahí está firme la unión cívico militar ahí está firme ellos han intentado buscando ellos han intentado y van a seguir buscando van a seguir buscando por ahí está la fuerza armada mira mira esta es la guardia nacional bueno honor a nuestra guardia nacional honor a nuestra guardia nacional la policía nacional bolivariana que ha aguantado mira como agarraron a ese muchacho tú te imaginas el chalequeo que le tienen en su casa los amigos después que pasó la mamá llegó y tuvieron que entregárselo a la mamá se lo entregaron a la mamá qué diferencia y qué contraste con lo que vivíamos en las manifestaciones estudiantiles en la década del 80 y la década del 90 qué hubiera pasado estudiantes torturados estudiantes asesinados Belinda Álvarez que fue asesinada en la puerta de la plaza Venezuela de la Universidad Central de Venezuela más de 400 estudiantes fueron asesinados en la lucha por el pasaje preferencial estudiantil jóvenes la masacre del 27 del 28 de febrero y primero de marzo estudiantes yo recuerdo un estudiante de la escuela de letras Yulimar Reyes que fue asesinada allá en la charneca pero eso no fue solo en los 70 porque yo le estaba contando a la fiscal cómo asesinaron ajusticiaron a Elvis Resplandor un compañero de allá de ¿en qué año? en el año 82 ajusticiado tiró aquí una cabeza paca luego que lo capturaron con su familia allá del furrial y fue ajusticiado en el año 82 todavía quedaron los últimos grupos esos esos que andaban por allí bueno con no tenían más alternativas porque siempre creyeron y no pudieron reducirlo a nada absolutamente nada nada con la comodidad de Teodoro por favor yo por eso creo que si algo caracteriza esta dirigencia de la ultraderecha es una profunda irresponsabilidad porque ellos saben que no van a poder con esta fuerza telúrica que se desató en el pueblo de Venezuela gracias a Hugo Chávez y sobre todo gracias al devenir el desarrollo del gobierno bolivariano pero no les importa no les importa sembrar tanta angustia sembrar tantas zozobras incluso en las propias zonas donde ellos son donde ellos obtienen el favor electoral es una cosa que no pasa por la racionalidad Diosdado ¿cómo es posible que hayan alcaldes que les parezca bien que cierren las calles que rompan las plazas que levanten que levanten barricadas que impida el libre tránsito que rodea un medio de comunicación ¿por qué no ha salido ninguno de estos reporteros sin frontera como le dice Ernesto Villegas reporteros sin vergüenza ¿por qué no ha salido la sociedad interamericana de prensa? ¿por qué no ha salido amnistía internacional a denunciar el asedio? el único medio de comunicación que está siendo asediado agredido en este momento en Venezuela lo está haciendo por los fascistas y se llama venezolano y lo cerraron los fascistas el 11 de abril y lo cerraron los fascistas los yo no fui los yo no fui tenemos un video de un yo no fui ¿verdad? vamos a ver si lo tenemos de uno de esos yo no fui yo no fui también declarando a los medios colombianos de la burguesía colombiana declarando así como está CNN ahora no CNN que es el la punta de lanza a nivel mundial contra nuestro pueblo dan vergüenza dan vergüenza verdadera vergüenza la manipulación la forma como como mienten de lo que está ocurriendo forman parte del golpe de estado es el golpe de estado esa es la artillería es el golpe de estado por eso Telesur bien bueno que Telesur venda en la calle ojalá en los próximos días Rusia Tuday pueda transmitirles aquí a Venezuela sin ningún problema vamos a ver este video de un yo no fui sabemos que esto es riesgoso sabemos que van a continuar las acusaciones las amenazas pero podrán amenazarnos todo lo que quieran podrán señalar todo lo que quieran señalar con sus mentiras con sus medios con sus cadenas con su marco gráfico con su corrupción pero nosotros nos mantendremos firmes leales a la causa que hemos emprendido nosotros por nuestra parte Daniel estamos muy satisfechos de lo que fue la jornada del día de hoy una jornada extraordinaria una jornada en donde se logró algo que parecía imposible que salieran decenas de miles de personas convocados por las redes sociales convocados por el boca a boca un día miércoles no un día un fin de semana un día miércoles un día de trabajo y eso indica que este llamado que nosotros estamos haciendo a encontrarnos en la calle a reconocernos en la calle a fortalecernos en la calle a definir nuestra estrategia desde la calle con la no violencia es el camino correcto es la propuesta correcta es la manera como nosotros nos vamos a hacer sentir cada vez con más firmeza para lograr activar las salidas que están planteadas para el cambio político dentro de la constitución eso fue lo que nosotros nos planteamos y fuimos exitosos por eso yo quiero resaltar no solamente la jornada de Caracas sino las jornadas que se hicieron en las grandes ciudades pero también en los pueblos y en los caceríos de todo el territorio nacional hubo lugares ya vamos a publicar todas las fotos lugares en donde en pequeños pueblos se reunieron 50, 100 personas pero en ciudades como Valencia Barquisimeto Maracaibo San Cristóbal Valera estamos hablando de concentraciones de decenas de miles de personas algo como lo que ocurrió nunca había pasado en Venezuela fueron jornadas de protestas firmes irreverentes claras que estamos allí para hacernos fuertes en la conquista del cambio político que nos merecemos pero sin violencia sin violencia con disciplina a la hora de decir nos retiramos nos retiramos a la hora de decir avanzamos avanzamos cuando dijimos nos sentamos nos sentamos algo muy importante de lo que significa esta forma que estamos planteando para tomar la calle la organización la disciplina y el compromiso de quienes estamos saliendo a la calle este movimiento de calle va a ir creciendo es una ola que va a ir creciendo y nosotros en las próximas horas vamos a anunciar cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar y cómo le vamos a dar continuidad a todo este esfuerzo que bárbaro está satisfecho con los muertos está satisfecho él está diciendo que está profundamente satisfecho con una jornada que costó tres vidas de venezolanos 66 heridos tres vidas de jóvenes venezolanos dos allí y luego en el municipio de Chacao pero para empezar cómo un ser humano puede sentirse satisfecho de una jornada donde venezolanos resultaron heridos y muertos está satisfecho con el daño que se hizo a la ciudad de Caracas está satisfecho con la agresión a la fiscalía volviendo con este libro sobre la banalidad del mal yo escuchándolo él me acordaba de las cosas que decía Eichmann en el juicio que se le siguió en Israel y él decía en una oportunidad cuando estaban hablando de la solución final que era la solución de la salida la salida final la salida para lo que ellos llamaban la población judía que era exterminarlo fíjate esto que dice la finalidad de la conferencia se reúne Eichmann y otros líderes nazis la finalidad de la conferencia era coordinar todos los esfuerzos en orden a la consecución de la solución final primeramente los reunidos hablaron de complicadas cuestiones jurídicas tales como el tratamiento que debía darse a quienes tan solo fueran medios judíos o cuarterones de judíos se les debía matar o bastaba con esterilizarlo más adelante sale una carta de Aime diciendo que se sentía profundamente satisfecho porque había conseguido cuál era la solución al problema de la solución final será discípulo bueno el discípulo de Uribe claro el discípulo de Uribe cuántos muertos en los falsos positivos en Colombia es que además el fascismo es una corriente realmente no es una corriente de pensamiento es una corriente de acción política cuya principal característica son dos uno el ejercicio de la violencia extrema y otro el desprecio la discriminación hacia otro ser humano que lo consideran diferente bueno este señor está satisfecho él dice que fue victorio fue jornada victoriosa no 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 usted está pelado usted puede haber tenido allí sus 15 minutos de notoriedad si lo está buscando pero de ahí es que usted va a rendir al pueblo de Venezuela no señor de ahí señora copetona como se llama pelucona como le dicen por allí que usted va a rendir al pueblo de Venezuela no mañana va a estar bien buena la sesión en la asamblea ahora y yo digo una cosa si el gobierno de Estados Unidos se siente tan satisfecho con el tipo de protesta que encarna este representante del fascismo venezolano bueno entonces que se lo lleve a Washington y que destroce el Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica o que promueva la plaza parque que los yanquis todas las guerras las hacen fuera de su territorio así es ellos no meten allá en su territorio no meten absolutamente ninguna no permiten no hacen pues no tienen una guerra verdaderamente allá adentro ellos se van a sembrar de muerte de terror otros países ahora esto es una suerte y lo decía Bielma Mora lo ha venido que ha tenido una actitud muy firme esto es terrorismo esto es terrorismo cuando tú atacas la sede del metro cuando va una señora una muchacha trabajadora del metro conduciendo su su unidad y adentro lleva una cantidad de personas y llega un grupo de señores fascistas a hacer estos ataques contra los que van adentro que culpa tienen los que están adentro que culpa tienen los compañeros del equipo de de béisbol de Cuba que culpa tienen los niños las niñas con discapacidad que estaban en la casa de gobierno de 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 en Táchira así es o sea que culpa tienen los señores que están hospedados en el hotel Benetur en este momento en Mérida que culpa tienen los trabajadores de BTV ahí no hay nada político así es no hay una propuesta política lo que es odio amargura quienes lo transmiten estos señores esta señora que desencadena crímenes porque esos son crímenes contra personas agresión a personas eso no se puede permitir como dijo el presidente Maduro ayer cero tolerancia con los intolerantes al menos en el municipio de Libertador que se olvide cero tolerancia con la intolerancia nosotros lamentamos profundamente los muertos lamentamos cuando estábamos allá en la victoria yo el primer muerto fue Juancho primer muerto y me pasaron la información el único que sabíamos nosotros ah después ellos dijeron no solo lamentó la muerte de Juancho del resto de los fallecidos no, no, no nos duelen todos los muertos todos los muertos todos, todos nos duelen llámese como se llame nos afecta en esto porque esa no es la forma de hacer política no es no es muchos de esas personas que salieron a marchar salieron como el 11 de abril lo dice Gervasi vale así es lo dice Gervasi ellos tienen montado un golpe de estado exactamente igual al 11 de abril claro aquí hay algunas diferencias algunas diferencias notables desde el punto de vista político actual eso del audio de hoy la profunda pelea entre ellos porque quién es el que lleva la sucesión en el detallito que tienen cuatro presidentes ya cuatro y hay uno que tuviste que la grabación y hay otro que no sabemos quién es un quinto tienen a Capriles tienen a Capriles a Ledesma a la señora Machado y a Leopoldo López ¿cómo se van a poner de acuerdo? o sea no sé me imagino que se reunirán ellos ahorita pero ellos creen que van a gobernar este país y después imposible yo veo desde el punto de vista material desde el punto de vista concreto objetivo eso es absoluta y completamente imposible ahora pueden hacer mucho daño ahora yo alerto al pueblo de Venezuela que no es cualquier cosa con la que nos estamos enfrentando estamos enfrentándonos a un imperio que es experto que es experto en derrocar gobiernos democráticamente establecidos afortunadamente este país y todas las agresiones que este país ha recibido han sido respondidas con el pueblo en la calle y yo creo que el pueblo debe mantenerse pacíficamente en la calle ocupar nuestros espacios nuestros parques nuestras plazas todos los espacios ocuparlos con la discusión fraterna con la discusión política con la cultura con el deporte pero no permitir que la calle sea pasto de la acción de los fascistas fíjate aquí entra en juego una una algo adicional ¿no? que la vez pasada los gringos fueron un poquito más discretos si, están tan violentos como Leopoldo López si, si andan en la misma pues andan en la misma ellos andan en la misma violencia ambos digo ambos Leopoldo López y la derecha que los que los que los gringos que salieron de una vez parece que le tocamos un puntico que les duele que le tocamos mañana seguramente le vamos a tocar otro puntico que le duele en la asamblea mañana va a estar buena la asamblea más o menos va a estar vamos a discutir algunas cosas pero pero entra entra aquí un juego ahí está el compañero hay un video del compañero Nicolás Maduro sobre el tema de la injerencia norteamericana que esto nosotros los venezolanos señor señor que está en su casa que no es chavista señora que está en su casa joven que usted está en su casa que usted se ha tenido que calar una cola que ha tenido que sufrir una cola con un familiar enfermo ahí que usted no es chavista no está bien no le pedimos que sea chavista escuelas en Chacabas agredidas por las bandas fascistas escuelas donde hay niños y la irresponsabilidad la irresponsabilidad de esos alcaldes él le decía a Ocarín que él dice que tiene las patrullas puestas frente al BTV pero no hacen nada o sea no hacen nada irresponsables pero lo que está ocurriendo con Estados Unidos verdad que no es no es este normal que ocurra nosotros tenemos que evaluar esto el pueblo de Venezuela atento esto que está ocurriendo y le pedimos a los pueblos del mundo que estén pendientes de lo que va a ocurrir en Venezuela el zarpazo de los gringos lo comenzaron con los lacayos que tienen aquí pero el zarpazo de los gringos debe venir por otro lado debe venir por otro lado hay una yo quisiéramos tenemos ya oportunidad de escuchar lo que dijo el presidente anoche ese es el video ya te voy a decir no no ese es el video 6 el 6 el 6 ese tiene tiene que ver bueno con nuestra posición digna y firme nosotros somos hijos de Chávez el comandante Chávez nos dio a nosotros como es el tratamiento que se le debe dar al imperialismo norteamericano no van a poder con nosotros bueno van a tener que acabar este país van a tener que destruir este país y estamos seguros que las voces del mundo van a responder y ya uno entiende de donde sacan estos señores fascistas el yo no fui hoy sale una representante del departamento de estado no que eso no es verdad le llamaron a Roy y el John Kerry sacó un comunicado a la cancillería irresponsable asuman su responsabilidad yo creo que algo muy peligroso es que están desesperados Diosdado por eso esto es atípico la actitud de los gringos en este caso es totalmente atípico porque ellos con con Chapiro aquí conspiraban escondiditos aquí no se de una vez se desbocaron le tocamos le dimos la llaguita le echamos un poquito de sal en la llaga cual será la llaga el señor López los intereses de ellos aquí o los 120 mil millones de bolívares que tienen quien se donde está pero le pusimos un granito de sal en la llaga vamos a ver al compañero Nicolás Maduro nosotros contestamos ahora con un extraordinario comunicado oficial un comunicado que ya había sacado John Kerry ayer estuvimos analizándolo paso por paso no no tengo el comunicado de Kerry aquí pero este comunicado que hemos sacado bueno responde cada uno de sus insolencias estos son exigencias inaceptables insolentes que yo mandé a responder también diplomáticamente como debe ser yo le le mandé a decir y ya se transmitió al departamento de estado no acepto amenazas de nadie en este mundo no habrá segundo mensaje diplomático no habrá fuerza que nos detenga a los bolivarianos venezolanos en la tarea de hacer justicia y vencer el fascismo segundo mensaje y tercer mensaje que ya llegó en Venezuela estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de nuestra paz nuestra independencia y nuestra democracia que se entiende en el mundo posición oficial de nuestro gobierno posición oficial de la revolución señores yanquis con sus lacayos lambesuelas de ustedes aquí no se quieran hacer y yo no sé si ellos están contando con esta gente con los yo no fui o sea imagínate que aquí haya una Dios perdona que no vaya a haber nada de esto una confrontación ellos cuentan con estos con estos irresponsables que no asumen ninguna responsabilidad yo no sé hasta donde están dispuestos a llegar ellos nosotros lo hemos dicho y nos siguen subestimando o aquí o triunfamos o morimos no hay opción no hay opción para nosotros no hay opción y no sé si ellos están claros de eso pero se lo decimos para que lo entiendan o triunfa la revolución bolivariana o triunfa el pueblo de Venezuela o triunfa el socialismo triunfa la patria triunfa la paz o bueno nos quedamos en el intento nos quedamos en el intento y asumimos nuestra responsabilidad de esto muchos compañeros ya han sido bueno se han quedado en el camino por culpa de esta gente esto fascista los del 15 de abril los del 15 de abril ahora los de ahora de los cuales están plenamente satisfechos y eso lo que nos tiene que llamar a nosotros es a la unidad de verdad a la unidad revolucionaria sin doble cara por ningún lado como dice el asesino fascista Capribe que él está ahí y está sentado con unos puñales dejemos los puñales a ellos dejemos los puñales a ellos nosotros no nosotros no necesitamos eso vamos al debate el que tenga alguna duda vamos al debate pues vamos a conversarlo los compatriotos de los partidos aliados el gran polo patriótico usted mujer campesina usted compañero que está ya que va a pescar que se está acostando porque va a pescar tempranito estudiante señor profesor universitario compañero de la fuerza armada mujer hombre que están en la calle niños niñas cuyos padres probablemente estén viendo esto quien quiere para nosotros que un joven de 19 años ay que mata maduro Dios hasta cuando eso vale nosotros queremos paz 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 queremos nosotros paz queremos paz queremos patria queremos tranquilidad y ahí se nos va a ir la vida pero por la paz porque los fascistas no van a poder con los venezolanos y las venezolanas los fascistas no van a lograr vencer la voluntad de este pueblo para salir adelante no no podemos permitirlo no podemos permitirlo por el recuerdo de ese gigante que está ya Hugo Chávez por el recuerdo de 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 bueno esta patria hermosa todos los caídos todos los torturados y asesinados durante la cuarta república por los nuestros mártires por los mártires mártires el 15 de abril nosotros no podemos permitir que la derecha se instale en Venezuela a acabar con la patria a acabarla físicamente a entregarle nuestras riquezas a los gobiernos de los imperios el imperio norteamericano y además a matar y asesinar a nuestros niños y a nuestros niños no hay futuro para este país si la derecha llega algún día a tomar posesión de gobierno de aquí en adelante la garantía de paz está en las manos del compañero Nicolás Maduro es la garantía de paz no vas a poder señor López no vas a poder señora Machado no vas a poder Ledesma no señores desaforados no van a poder ni un solo día en el supuesto negado en el ejercicio de pesadilla dijera Tareguilian un ejercicio de pesadilla que ocurriera que ustedes logren sacar a Nicolás Maduro no van a poder gobernar ni un día no van a asesinar van a mandar a quien a la fuerza armada no esta fuerza armada será la fuerza armada norteamericana ni un solo día recuerden a Carmona recuerden a Carmona que se les olvidó tan rápido recuerdenlo 47 horas y el pueblo salió y no es el mismo pueblo de esta hora no es el mismo pueblo aquel no es la misma fuerza armada no es la misma situación ni siquiera de América no jueguen con este pueblo como lo dijo nuestro líder supremo nuestro comandante eterno si aquí si aquí hay una manifestación una revuelta una explosión social será de los más pobres pero los pobres saben por donde van a ir los pobres y pueden mañana acusarme lo que ustedes quieran y el partido socialista unido de venezuela está así mire que uno le haga así son 13.683 VCH 547.000 hombres y mujeres en vanguardia 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 no van a poder con nosotros y ese pueblo está tranquilo porque confía en un gobierno confía en el camarada Nicolás Maduro nuestro hermano Nicolás Maduro confía y nosotros también confiamos confían en la fuerza armada y no se desesperan ni nos vamos a desesperar no vamos a caer en las provocaciones de ustedes no, no, no no vamos a caer en las provocaciones de ustedes pero no nos va a temblar el pulso los que están solicitados por la justicia presos van presos llámese como se llame tenga el apellido sexo condición social no nos importa porque atentaron contra la patria atentaron contra la vida de los venezolanos y las venezolanas asuman su responsabilidad que nosotros vamos a asumir la nuestra ya la estamos asumiendo no negociamos absolutamente nada con el fascismo nada con el fascismo nada tenga confianza el pueblo de Venezuela tenga confianza todas las organizaciones sociales de este país que el compañero Nicolás Maduro y la revolución va a salir adelante vamos a salir airoso vamos a salir como dijo nuestro camarada Hugo Chávez en unidad en lucha en batalla y victoria y ante cualquier circunstancia nosotros vamos a seguir teniendo patria quieran ustedes burguecitos o no quieran vamos a seguir teniendo patria porque va a caer Diosdado Cabello Dios me cuide como dicen por ahí va a caer Jorge Rodríguez pero detrás de Diosdado Cabello Jorge Rodríguez van a venir miles y miles y miles no tienen ustedes idea lo que eso ha ocurrido este es el mensaje para ustedes queremos paz vale paz amor y paz esto no es juego esto es amor y paz paz y amor paz y amor es la cosa paz y amor nosotros creemos en esto estamos aquí esto es una revolución de amor Chávez nos enseñó bueno a querer ustedes no ven el video de la canción donde el comandante Chávez Hugo Chávez le pide algo a un niño una galleta y el niño la saca de la boca y se la mete en su boca y Chávez se la come gustoso se saborea amor señores la burguesía amor de verdad del bueno pero del bueno del bueno pues del bueno del bueno no interese amor nosotros somos así como Chávez pero ese amor nos da fuerza nos da fuerza nos da mucha vitalidad para seguir adelante y la constancia que ustedes no tienen la constancia pueden tener 120 mil millones pueden tenerlo no importa ellos van a estar matando entre ellos 120 mil millones pero nosotros tenemos conciencia de patria amamos a este país no van a poder contra nosotros de la vía de la paz no nos saca nadie por eso aquí al municipio Libertador Jorge no entra el fascismo total y absolutamente libre de fascismo hay actividades hay cualquier cantidad de actividades y movilización que actividades tenemos mañana vamos a estar en 22 plazas de la ciudad tomadas con la cultura con las discusiones las VCH van a estar en las 22 plazas más importantes las plazas Bolívar de las 22 parroquias la plaza Bolívar de Caracas la plaza Diego Ibarra tenemos un gran concierto de la juventud mañana en la plaza Venezuela desde muy temprano en la mañana a las 9 de la mañana porque además los jóvenes de la patria van a recibir a los trabajadores y trabajadoras petroleras que salen desde allí desde la plaza Venezuela en marcha hasta Miraflores para entregarle al presidente obrero Nicolás Maduro el contrato colectivo que recientemente firmó nuestra industria petrolera es decir cada palmo de terreno liberado cada palmo de espacio recuperado de la ciudad de Caracas mañana va a estar dedicado a la paz a la discusión fraterna yo creo que las inmensas creo no estoy seguro que las inmensas mayorías de la patria venezolana son personas pacíficas son personas que aman la paz así sean así piensan de forma diferente así hayan votado por quien hayan votado en las distintas 19 elecciones que se han hecho en este país gracias a la revolución bolivariana son gente de paz y no pueden estar contentos de que de que hay unos pequeños grupos cerrándole las vías que hay unos pequeños grupos destrozándole las plazas que hay unos pequeños grupos impidiendo el libre tránsito eso no lo vamos a permitir eso no lo podemos permitir porque lo que quiere toda toda Venezuela las venezolanas los venezolanos independientemente de como piensen es vivir en paz y esta amenaza de estos cuatro jinetes del apocalipsis según la grabación que presentó hoy Pérez Pirela es una amenaza contra la tranquilidad de todas y la tranquilidad de todos y están los mecanismos establecidos en la constitución y en las leyes de la república para impedir que se imponga la violencia para impedir que las minorías extremadamente minorías se impongan sobre las amplias mayorías de la patria venezolana bueno Jorge te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí gracias por invitarme Dios dado yo no sé entrevistar yo no sé entrevistar yo sé que este programa comenzó y viene la reflexión del programa algunos hicieron críticas bien bueno que se hagan las críticas las aceptamos algunos este como me tienen rabia inclusive el chavismo no no eso no porque Dios dado es de derecha es una crítica yo la acepto pero aquí estaré yo con el pueblo siempre con el pueblo escuchando la crítica una señora escribió por ahí que cuando comencemos aquí a denunciar a los que se llevaron los dólares de Cadivi los denunciamos pues vamos a buscarlos vamos a buscarlos a todos los malandros corruptos vamos a buscar a los contrabandistas ayúdenme pues ayúdennos no se queden en eso preséntanos denuncias como se llama bien fundamentadas y que sirva esto inclusive para para autocriticarnos de manera constructiva para seguir avanzando avanzando la consolidación de este proceso revolucionario que es del pueblo yo estoy aquí de manera circunstancial bueno la vida nos llevó aquí haber conocido a Chávez el comandante Chávez pero en verdad en verdad en verdad aquí puede estar cualquier venezolano usted agarra ahí de la plaza Bolívar cualquier venezolano le dice mira vaya vaya que vamos a hacer un programa y lo hace porque tienen conciencia y saben para donde vamos y donde y donde estamos nosotros parados más que nosotros le 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 pedimos al pueblo de Venezuela mucha fe y confianza en nuestro presidente no está solo el presidente no está solo está con un pueblo está con la fuerza armada está con además con el amor del comandante Chávez que nos cuida a todos que nos cuida sí que nos cuida ahí mira yo comenzando el programa no sé si lo viste yo decía que que hoy se están cumpliendo es el primer año del presidente el regreso del comandante y Chávez regresó aquí por amor porque uno dice el 8 de diciembre Chávez vino a decir lo que dijo a decir lo que dijo pero en verdad el 18 el 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 18 de febrero es un acto heroico digo Chávez con su situación de salud dijo lléjenme para Venezuela así es y yo tengo ¿cómo se llama la nadie sabe cómo lo trajimos nadie y me llevaré ¿cómo se llama? y y las personas que lo trajimos nos llevaremos a la tumba ¿cómo lo trajimos? pero lo trajimos para acá él él mismo comandando la era grandioso grandioso él mismo dio las instrucciones de cómo iba a ser haces esto 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 y así se hizo tal cual y cuando conversamos con él el 22 de febrero de febrero yo le explicaba le dije mi comandante todo sin novedad yo sabía porque él la preparó él nosotros lo que hicimos fue solo hacer lo que él dijo bueno Jorge de verdad gracias compañeros y compañeras de toda Venezuela nos vemos aquí nos vemos aquí el día lunes Dios mediante mañana el pueblo de Venezuela alerta alerta porque el fascismo puede volverse loco no se vuelvan loco señores fascistas no se vuelvan loco no van a pasar para Libertador vénganlo por seguro que para Libertador no van a pasar no está autorizado no está permisado Libertador es zona libre de fascismo zona libre de fascismo inventen lo que ustedes quieran no sé pero para Libertador no van a pasar no está permisado nosotros queremos cerrar este este programa con el gran Ali que también cumplió cumplió año desfallecido 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 claro estamos en la caída militar de Venezuela nosotros yo estaba en la universidad estamos en la caída militar de Venezuela y fue como dice Chávez un lanzazo porque nos dieron a todos ahí murió Ali y uno sin poder decir nada porque si uno lamentaba algo ahí bueno votaba la academia votaba la academia pero murió el gran Ali y en honor a él y al proceso de paja de que se lleva adelante el compañero compañero presidente quisiéramos despedir este programa con una canción de Ali para la patria para la fortaleza física espiritual y moral para las batallas que tenemos que dar unidad lucha batalla y victoria y seguiremos teniendo patria buenas noches a todos y a todos